La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Rosote, listo! ¡Rosote! ¡Relévate la vida de campo! ¡Los getting here! ¡Aquí, mira! ¡No,ches! ¡Aquí, Bogotá! ¡A quote! ¡Aquí, Bogotá! Pabas y caballeros, niños, jóvenes, toda la familia unida con este gran evento, relevan por la vida de Cuamo. ¡Vaya Geraldo! ¡Elie, Elie, Elie, Elie! ¡Vamos, Elie! ¡Elie! ¿A ver qué tiene que ser pasada? Están parando, están parando ahí, padre. Las medallas están tapando la mesa. Tienen que moverse de ahí. ¡Le pez, le pez! Las medallas acá. Sal, Meloneta, Triguer, Afre. Somos proveedores de inclusión... ¡Carlo! Tienen que moverse de allá. ¡Más que terapia, somos terapia física de Valdez! ¡Alba, Física, Terapi! ¡Alba, Física, Terapi! ¡Física, Terapi! ¡Física, Terapi! ¡Alba, Física, Terapi! ¡Los, 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 Terapi! ¡Medicare! ¡Upanacur! ¡Los, Terapi! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!